Leonel Ceresole jugó ante Esportivo Belgrano en San Francisco para Boca Unidos. El futbolista de Arroyito ingresó a los 13 minutos de la primera parte en lo que fue la derrota de su equipo Boca Unidos de Corrientes en San Francisco ante Esportivo Belgrano. En la continuidad del torneo federal Ala Verde en Barrio Alberione se quedó con la victoria y quedó a tres puntos del octavo lugar buscando la clasificación al reducido por el ascenso. Flores a los 29 de la primera parte de tiro libre penal ponía en ventaja al equipo local. Saimandi a los 42 también de la primera parte ampliaba para La Verde. ¡Pero Saimandi! ¡Gol! Ya en la segunda mitad la Bessi descontó para el equipo justamente del futbolista de nuestra ciudad Leonel Ceresole que había ingresado como decíamos a los 13 del segundo tiempo. Además se fue expulsado con el equipo de Boca Unidos a los 22 del segundo tiempo. Buena victoria para Esportivo que ahora se aleja de las posiciones de descenso y que además también quiere meterse en el reducido por el ascenso. Racing de Córdoba ganó por 4 a 1 ante Juventud Unida de Gualeguaychú y sigue liderando la zona norte. Cumplidas 23 fechas en el Federal A. La victoria llegó de la mano de Alan Murialdo a los 47 de la primera parte para que después Emiliano Blanco ampliara. Franco García convertía su gol. Llegaba el descuento del decano a través de Barzola. Francisco Amano terminó marcando la diferencia y la victoria para Racing que está liderando con 47 unidades y a 3 de Sarmiento de Resistencia.